Música Estoy grabando otra vez Música 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 ¡Gracias! 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 Si claro Yo me voy a quedar después seca pero Joder Un maldito lugar y a veces para caer Lo estoy distrayendo que esto fue para ti que yo lo mate vine este sal y me quita la vaina también gracias por quitarme esto oh, tú te vas a calmar yo uso munición en 7.62 oh, tú te vas a calmar yo tengo lluvias voy a calmar yo voy a calmar yo uso 557 voy a calmar voy a calmar voy a calmar voy a calmar jajajajajajajajajajajajjajajajajajajaja doble ajajajajajaja pods ¡Gracias! Dice ¡Está bien en este gran juego! ¿Para un tito y por dónde? Yo lo veo, yo lo noqueo y tú me lo quieres robar, carajo. Yo no te lo iba a robar, ¿tú crees que yo soy igual que tú? Tú no me lo estás robando porque tú estás grabando. No, yo no te lo estoy robando por eso, yo no te lo estoy robando porque yo no te lo robo nunca. Y de carajo, me jabolador, que tú eres. ¿Tienes un plan, mamá? Sin dejarlo ahora. Soy yo siempre que te reclamo una vela por las robaderas de los muertos. Y ahora si te... Yo nunca te lo hago los muertos. En el juego anterior hay nada más, ahorita que te ha grabado. Va a seguir. Gracias, ya. Y yo le pago en la vista. ¿Está bien? Yo le pago en la vista. Si, cherscoye. Deja conmédia. Puede, conmédia erpucupe. No, de сохadadana. Esta vico. No cuore si ya no quieres vas avar un amigo. Si, aquí ya no quieres vas a avenar. Es un bello, apocinqui. Y ya está. 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 Y ya está.